¡Hola! ¡Qué ronito tema! ¡Vamos a ver nuestro cincito lequecer que pareja esa noche! ¡Ritmo! ¡Ritmo sabroso! ¡Vamos a mirar esa risa ahora! ¡De baile las luces! ¡Y se... ¡Spanning! ¡Ahora! ¡Y se llama! ¡El diario ha sido dado! ¡Vamos a ver! ¡Va esa guaja! ¡Ay, pincicuara! ¡No! 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 Dice saludos para todos los ángeles, banderitos, músicos, para el Raúlito Salazar, el 2-2 Salazar, al San Ramírez de la Escuela. Dice saludos para todos los ángeles, banderitos, músicos, para el Raúlito Salazar, al San Ramírez de la Escuela. Dice saludos para todos los ángeles, banderitos, músicos, para el Raúlito Salazar, al San Ramírez de la Escuela. Dice saludos para todos los ángeles, banderitos, músicos, para el Raúlito Salazar, al San Ramírez de la Escuela. Dice saludos para todos los ángeles, banderitos, músicos, para el Raúlito Salazar, al San Ramírez de la Escuela. Dice saludos para todos los ángeles, banderitos, músicos, para el Raúlito Salazar, al San Ramírez de la Escuela. Dice saludos para todos los ángeles, banderitos, músicos, para el Raúlito Salazar, al San Ramírez de la Escuela. Dice saludos para todos los ángeles, banderitos, músicos, para el Raúlito Salazar, al San Ramírez de la Escuela. ¡Gracias! 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 La ley de sonidos de la silla, esta noche la familia de Pérez, el famoso venido, el famoso venido. Esta noche, el famoso sombra en la silla agótica. El sombra, la música del padre para el barrio, el saludo de la tienda.